Una vez más, estamos aquí con mi gran amigo Gustavo Silva, les estaremos enseñando cómo nosotros procesamos nuestra carne para las hamburguesas. En agradecimiento Ángel, gracias por la invitación, gracias por las aventuras que hemos tenido en la cacería y todo en el camping y todo. Igualmente muchas gracias de nuevo y quisiera saber de qué carne ahorita estamos probando. Mira, lo que vamos a utilizar para las hamburguesas va a ser carne de espaldilla y va a ser carne de pierna y cabeza de lomo. Eso es lo que estaremos utilizando. Oh, qué bueno. Mira, vamos a empezar por picarla y después de que la piquemos la vamos a procesar, le vamos a dar una vuelta, después le vamos a agregar un poco de manteca, manteca de puerco, la vamos a agregar y ya ese va a ser el último, el último paso que vamos a dar y después pasamos a la envoltura. Oh, mira qué interesante, entonces manos a la obra. Que me gusta, pues el siguiente paso es este picar la carne en cuadritos o en tiritas y pues esto es por donde lo vamos a poner. Nuestra procesadora está un poco pequeña, entonces esto es como que la muestra por donde tiene que, tiene que pasar. Entonces, aquí te voy a dar un pequeño ejemplo de lo que vamos a estar haciendo. Bueno, como yo más o menos lo hago. Este, bueno, esto puede ser para ti ahorita. Voy a agarrar otro paso para mí. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es, ves las líneas de la carne, estas líneas de la carne vienen hacia este lado, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me gusta hacer es cortarlo al lado contrario. Entonces, hacer puras, como tiras o cuadros, ¿no? Que puedan, que puedan pasar por donde se va a hacer la grinder, ¿no? Que sería esto de aquí. Entonces, ¿si ves? Entonces, sí, esa es la medida perfecta. ¿Ok? Entonces, voy a cortarlas en tiras y en cuadritos y como te digo, tú ves las líneas de la carne que viene hacia este lado, tú las tratas de cortar al lado opuesto. Pero como te digo, eso no importa mucho, ¿verdad? Solamente, pues así me he acostumbrado a cortarla yo siempre. Siento que sabe un poco más suavecita cuando la comes. Pero como esta la vamos a moler, pues no importa mucho, ¿verdad? Es más que nada, la estamos picando un poco para que pueda pasar por la procesadora, ¿verdad? Bueno, ¿quieres dar mi intento? Ajá. Eh, hay algo interesante en esta historia cuando la cazaste, porque este fue el, el de al que mataste esas 500 yaras, ¿verdad? Pues, amigos, mira, te voy a decir ahora, todas las cazerías son interesantes. Todo, todo es una experiencia que vives, aprendes muchas cosas, el estar solo en la montaña, te hace reflexionar en muchas cosas, puedes ver. Eh, pues más que nada es un momento que tienes contigo mismo, ¿no? Y las experiencias, los paisajes que ves, son, son cosas que, pues si eres de ciudad o, o de donde seas, casi no, no lo ves mucho, ¿no? No lo ves mucho, no tienes idea de como, de como se mueven las cosas por ahí. Eh, este, este elk estuvo interesante, porque tal vez no estuviste ahí, pero tú tuviste que ver en este. La primera cazería que hicimos, ¿te acuerdas cuando fuimos contigo? Que, que nos llevamos tu jeep. Sí. Esa, esa cazería fue cuando tú y Alex escalaron a, a la montaña que estaba ahí en frente, donde nos montamos. Oh, la que estaba al frente. Sí, ¿te acuerdas, te acuerdas que tú y Alex lo miraron? Sí, sí. Ah, ok. Pues, cuando ustedes se regresaron, yo estuve, yo estuve yendo a ese lugar, pues, más que nada, para asegurarme que se había elks en esa, en esa área. Y, cuando, cuando, subí un día yo solo, me ve demasiado rastro. Entonces, al siguiente día llegó Alex, y le dije, hey Alex, en esta área hay mucho rastro. No, tú miraste un elk, a mí se me dice que sí andan varios, porque sí hay mucho, mucho rastro. Entonces, después, empezamos a escalar, a subir, y, y no, no tuvimos, no tuvimos suerte, estuvimos tratando de hablarle, no contestaba, no respondía, y ya, después de, qué, unos cinco días de cazería, eh, ya estábamos muy cansados. Bien cerca. Bien cansados, y, y no, no teníamos mucho, mucho éxito. No estábamos teniendo mucho éxito. Entonces, un día ya estaba sumamente cansado, y Alex, Alex me dijo, en la mañana me dijo, hey, yo estoy listo, qué, vas a ir, o te vas a quedar. Y yo no me levantaba, no me podía levantar, no me podía levantar. Estaba bien cansado, ya andaba en las últimas. No había comido muy bien, eh, estuvimos dando mucha presión, el clima también, lluvia, frío. Sí, pero me acuerdo cuando fuimos, eh, el año pasado, hubo un incendio. Pues sí, exactamente, es correcto. Entonces, todo eso no, no ayudaba, o sea, tal vez ese incendio también estaba apuchando a los animales a un lado, no lo sé, ¿verdad? Eh, entonces, con, con Alex, pues ya, ese último día, ya estaba yo, como te digo, sumamente cansado, y, y no sé, Alex dijo, dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar una hora más, le voy a, le voy a hablar una vez más, y si no, no responde, pues, yo me voy a ir solo, ¿no? Entonces, eh, sí, no, pues ya me desperté a la última llamada que me dio en Alex, y, y fuimos, ¿no? Y ya llegamos al lugar donde dejamos el carro, y ya vamos a empezar a escalar, porque es una montaña, si te recuerdas que estaba muy empicada esa montaña. Sí, estaba muy empinada. Aparte, pues, tuvimos que pasar un río con las motos. Sí, sí, entonces, pues te digo, no, y esta vez, no íbamos con las motos, esta vez íbamos nosotros... Caminando. Caminando, todo eso iba a ser caminando. Puro hike. Puro hiking ahí. Entonces, eh, pues yo como era muy cansado, eh, agarré mi rifle, unas aguas, algo muy, muy básico, y empecé a caminar, porque dije, la subida va a estar buena, y ando muy cansado, y estoy seguro de que Alex me va a alcanzar. En cuanto subí, voy viendo a lo lejos una manchita como un neoc, que se movía. Entonces, lamenté a los mirar lejos, miré que era un neoc, miré que era el indicado, a seis puntas claramente. Y cuando chequé la distancia, estaba a 600 yardas. Ah, sí. 600 yardas. Mi tiro más largo que en ese tiempo, era de 350 yardas, y nunca había calado un tiro de 600 yardas. Me acomodé, traté de portar, eh, espacios, la distancia, la traté de portar, pero cuando me acerqué, eh, se empezó a ir. Se empezó a ir, se empezó a ir, entonces, le alcancé a echar una llamada para detenerlo. Cuando lo volví a mirar, estaba a 500 yardas, y tomé el tiro. Tomé el tiro, me acomodé, hice un tanteo matemático, más o menos, en donde, a las 500 yardas, más o menos, donde pegaría. Y, como tú. ¿Y en qué, y en qué parte del leg le apuntaste? En el número de corazón. En el número de corazón. Ah, en el número de corazón. O sea, yo, eh, usualmente, si es, mi tiro es a 350 yardas, eh, y el tiro es a 500 yardas, entonces, donde, donde yo lo estoy apuntando, va a pegar abajo. Entonces, yo, más que nada, le apunté como a la vértebra, a la parte de arriba, y a la, pero mi rifle estaba como a 350 yardas. Entonces, a las 500 yardas, pegó justamente abajo. Entonces, pegó justamente en el corazón, donde yo calculaba que iba a caer, ¿no? Y así fue. Y, 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 ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, cómo la viviste? ¿Cómo, cómo, cómo pegaste ese tiro? No, no tienes idea, viejo. O sea, es, es, es algo, es, es algo que solo sucede en un segundo. O sea, encontrar al animal y todo, es, es, es horas, días, meses, ¿no? Pero el jalado del gatillo es solamente un segundo. Entonces, créeme, pasa una adrenalina por, por ti, que no tienes idea. Yo estaba, mi rifle estaba así. Mi rifle estaba así, estaba con la adrenalina temblando. Ahora, con, con ese movimiento a 500 yardas, el tiro pega metros. Entonces, sí. Entonces, me tuve que tranquilizar, me relajé, suspiré, me puse tranquilo, y ahí fue donde hice mi tiro. Wow. Solamente de esta forma. Pero, amigos, mucha plática y poco trabajo. Vamos a pasar al siguiente paso. Ok. El siguiente paso, vamos ya a darle la primer pasada. En la grinder. En la grinder. Y después, este, le vamos a agregar la, 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 la manteca de puerco. Y ya, por último, estaremos dando el empacado. Ok. ¿Todo es chido? Sí. Vamos a darle. Ahora, para hacer este siguiente paso, Gus, eh, te enseñaré, pues, como, como graneamos la, la carne. Como la molemos, perdón. Eh, pues, es muy sencillo, ¿no? Es solamente, lo único, lo único que tienes que tener cuidado es de que no le eche suficiente carne para que no se vaya a atascar. Ok. Todas las pequeñas muestras aquí. Ok, amigos. Entonces, si miras como lo, como lo estamos haciendo. Si es galo, me siento. A ver. Ahí está. a ver que ya fue toda verdad? si ya se había fue toda, la puedes mover un poquito hacia allá la grinder entonces vamos a pasar a más o menos un poquito como que la mitad la vamos a esparcer por ahí para que se vean un poquito mejor voy a agregar un poquito de manteca y pues más que nada esto es al gusto no hay como que una porción o una medida no? a mucha gente le gusta hacer mitad carne de venado de elk de lo que están haciendo la carne les gusta usar la mitad de carne de elk venado y la otra mitad de carne de puerco es como mucha gente o también cada persona cada cultura tiene su receta cada quien tiene como pero te digo a mí por la razón que no me gusta mucho es porque siento que pierde el sabor de lo que es la carne de elk verdad o la que es la carne de elk venado pues o sea si quieres probar porco pues más como puerco verdad pero pues tú lo has probado la carne de elk que te parece a ti? está muy buena la verdad tiene su propia su propio sabor y su propio olor y está está muy rica mi mi novia hizo una receta una receta de su país y le quedó fabuloso si si mira de hecho la 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 manteca que estamos usando aquí es una manteca de cerdo pero que en papá la hizo él la sacó oh si él la sacó él él hace unas carnitas que de hecho también vamos a hacer un vídeo también para compartirles cómo hace ah no si y yo vengo y de ahí él sacó esta manteca también entonces no es como que la compramos en el sur pero ahora sí porque si veo que la manteca es muy diferente a pues a todas las que he visto ahí en el supermercado si verdad ok entonces una vez que ya está un poco así mezclada porque también le quiero agregar un poquito vamos a ir poniendo un poquito a la grinder entonces ya que está más o menos así vamos a pasar ahora toda otra vez de regreso a esta charola ok y la vamos a ir otra vez procesando con la moledora con la grinder ok entonces otra vez mismo procedimiento y así es como se muela bueno se la da segunda pasada a la carne como como amigos como estuvo estuvo muy bueno lo lo que me agrada es que pues ustedes no desperdician nada ustedes siempre pues mira la carne que tesoro la mueles y cuando tú me dices cuando cortas la carne y pues tienes huesos hasta tú a preparar los huesos para hasta para tu perro o sea ustedes sí en realidad me gusta su forma de cómo ustedes hacen toda esta cacería porque ustedes no desperdician nada del animal así es mi gusto nosotros no desperdicemos nada todos los huesos los usamos para un montón de comidas birrias y cuanta cosa cocidos no sé y hasta ese mismo caso se los volvamos a nuestros perros si nosotros en realidad no desperdicemos nada todo todo el animal no lo comemos lo procesamos todo el animal tengo dos perros mi amigo tiene un perro no de hecho aquí en la casa tenemos tres perros tenemos tres perros el perro de mi hermana mis dos perros tu perros tu perro y tenemos varios amigos que tienen perros entonces a todos les les trato de proporcionar pues algo no y créeme la carne la carne huele si es así pues vamos a pasar al siguiente paso ok el siguiente paso va a ser este como ya lo empaquetamos y pues prácticamente sería sería todo como te digo no me gusta ponerle mucha manteca porque una vez que la vuelven a guisar le vuelve a echar manteca aceite lo que la gente use verdad pero bueno vamos a pasar al siguiente paso ok está bien ok amigos para este último paso que es la la envoltura este papel yo lo conseguí en una carnicería en sí no sé cómo se llama yo nomás fui y pedí un papel para envolver carne fue el que me dieron compré estos rollos y dos tres años atrás y ya no he regresado entonces mira la porción pues ahora sí es como como lo que tú gustes lo que no sé en tu casa cuántas personas vivan o algo esta porción de aquí es para para unas tres hamburguesas no entonces bueno yo yo me gusta ponerla como para cuatro cuatro hamburguesas no estas unas cuatro buenas hamburguesas de aquí te salen salen un buen 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 puño y queda muy muy bien la verdad entonces solamente tienes al envolverlo tienes que asegurarte que quede bien envuelto porque si no las si lo pones en un congelador la carne se te se te puede se te puede se te puede quemar verdad no puedes pasar la cinta de las crias por ahí ponselo ahí por favor está envuelto y pues este es el procedimiento que nosotros hacemos para el empaque de las hamburguesas después es prácticamente el mismo procedimiento para las salchichas mucha gente le gusta ya echarle sus condimentos antes de ponerle la salchicha otras gentes lo avientan igual que como yo pero como yo las pienso hacer estas salchichas que voy a hacer pienso hacer unas de adobada porque mi papá está aquí me va a ayudar él con el adobo y las otras tengo unas que voy a hacer de jalapeño y otras de queso y prácticamente solamente le voy a agregar los condimentos la voy a moler con los condimentos y la la moledora solamente tiene un tubo que es para la para la longaniza pones ese tubo y es el mismo procedimiento es prácticamente lo mismo muy sencillo ahí te digo cuando las tenga para que las pruebes también igualmente gracias y ya veo que te voy a ver de regreso bueno muchísimas gracias si te quedaste hasta el final del video muchas gracias por tu apoyo en realidad lo apreciamos mucho y espero y sigan disfrutando de nuestros videos hasta luego que estén bien chau